Adivina que al fin estamos solos So prepárate que vamos a hacerlo en mi cama Y no te asustes que se hizo para que te guste Solo busca de lado So prepárate que vamos a hacerlo Check it out, down the way Y hoy estoy que te doy bien duro sin compasión Punté en posición Y hoy sí te voy a darte el tratamiento del caro Como nunca te he dado Y no te asustes que se hizo para que te guste Solo busca de lado So prepárate que vamos a hacerlo Check it out, down the way Y hoy estoy que te doy bien duro sin compasión Punté en posición Y hoy sí te voy a darte el tratamiento del caro Como nunca te asustes sin compasión Mucha pasión Vamos a la admisión Mami, tu admisión Mami, que te dé hasta que te sofoque Que te coma, que te bece, que te tucco Entonces vamos a loque Así más hasta que te aloque Lo mío a meterle a lo foque Va a sentir el roce de mi piel cuando choque Yo soy el cuco Mami, no me cuque No se preocupe Que de esto yo me cuco Por ahí yo quepo Por ahí dos me di sin el capo Esto es pa' los dominicanos en los body Yo me pago en el Novai Jory Yo hoy estoy que te doy bien duro sin compasión Punté en posición Yo hoy sí te voy a darte el tratamiento del caro Como nunca te he dado Y no te asustes que se hizo para que te guste Solo busca de lado So prepárate que vamos a hacerlo Y hoy estoy que te doy bien duro sin compasión Punté en posición Yo sí te voy a darte el tratamiento del caro Como nunca te he dado Hoy sí que va lo tuyo por ley no te limite Juegate la carta y no te quite Así que prepárate nena pa' sentir la descarga Otra que me saco de la manga Chichita fina rompe suelo Cuando coge carretera y se alquera Cuando no le dan lo que era Conmigo a la raíz siente mucha adrenalina y se motiva Listo a inyectarle morfina Me la puse y ella busca que le de como es Otra vez sin compasión Así es que atrevida Como le gusta la seducción Ready pa' la acción Voy a darle sin compasión Yo hoy estoy que te doy bien duro sin compasión Punté en posición Yo sí te voy a darte el tratamiento del caro Como nunca te he dado Y no te asuste Dese eso para que te guste Solo buscar el lado Solo prepararte Que vamos a hacerlo Y hoy estoy que te doy bien duro sin compasión Punté en posición Yo sí te voy a darte el tratamiento del caro Como nunca te he dado Oye No hay ori pa' la chori pa' la booty Solo es un toque De las dos nubes amenazas No hay ori pa' la chori pa' la booty Da' down down the way Santana Ya tú sabes desde la isla Del entretenimiento Millones fracas Mucha calidad El verdadero químico Tres, 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 tres Dice, tres, tres La chori la puta pa' la booty Y let's set Yo no ya para From you got out in person No hay ori pa' la chori pa' la booty The lonely Ralph Yo no ya para No hay ori pa' la chori pa' la booty El baby Satana Thecurrent Fat Dollar ¡Suscríbete al canal!